Si me dices que sí Deje que me digas que sí Si me dices que sí Dejaré de soñar Y me volveré un idiota Mejor dime que no Y dame ese sí Como un cuentagotas Dime que no Pensando en un sí Y déjamelo otro a mí Que si se tapó de paz Y el amor se hace frágil Y uno para de soñar Dime que no Y deja la puerta abierta Dime que no Me tendrás pensando Todo el día en ti Traeando la estrategia Para un sí Dime que no Lánzame un sí Camuflajeado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado Si me dices que sí Se fugirá lo incierto Y esa cosquilla en la panza Cuando estás por venir Si me dices que no Si me dices que no Seguiré conquistando Descubriéndote cosas Que ni tú te conoces Dime que no Dime que no Me tendrás pensando Todo el día en ti Traeando la estrategia Para un sí Dime que no Dime que no Lánzame un sí Camuflajeado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado Siempre lo fácil Me duró tan poco Y no lo niego Me divertí Pero la soledad Me ha vuelto loco Porque el amor Nunca ha pasado Por aquí Dime que no Me tendrás pensando Todo el día en ti Tendiendo la estrategia Para un sí Dime que no Lánzame un sí Camuflajeado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado Y me quedaré a tu lado Dime que no Tendiendo la estrategia Clávame una duda Y me quedaré a tu lado 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 El problema es olvidarte El problema es olvidarte El problema no es tu ausencia El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me duele El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es que juez El problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo Y cómo deshacerme de ti Si no te tengo Cómo alejarme de ti Si estás tan lejos Cómo encontrarle una pestaña A lo que nunca tuvo ojos Cómo encontrarle plataformas A lo que siempre fue un barranco Cómo encontrar en la alacena Los besos que no me diste Y cómo deshacerme de ti Si no te tengo Cómo alejarme de ti Si estás tan lejos Si es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema es que me gusta El problema no es el daño El problema no es lo que haces El problema es que lo olvido El problema no es que digas El problema no es que la mente El problema es que no te rights Y cómo deshacerme de ti Si no te tengo Y cómo deshacerme de ti Cómo alejarme de ti Si estás tan lejos Cómo encontrarle una pestaña A lo que nunca tuvo ojos Cómo encontrarle plataformas A lo que siempre fue un barranco Cómo encontrar en la alacena Los besos que no me diste Y cómo deshacerme de ti Si no te tengo Cómo alejarme de ti Si estás tan lejos Cómo encontrarle una pestaña A lo que nunca tuvo ojos Cómo encontrarle plataformas A lo que siempre fue un barranco Cómo encontrar en la alacena Los besos que no me diste Y cómo deshacerme de ti Si no te tengo Cómo alejarme de ti Si estás tan lejos El problema no fue hallarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo El problema no es que juegues El problema no es que es conmigo El problema no es que es conmigo El problema no es que 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 ¿Quién diría que el mío y la mezclilla podrían fundirse un día? ¿Quién diría tu caviarillo tortilla? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalías Tú vas al banco, yo prefiero la alcancía Oigo cerratito, prefieres loco mía Tú vas al punto, yo voy por la fantasía Parece que el amor no entiende de ironías ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que son años los que ya llevamos juntos de la mano ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que lo importante es aceptarte y que me aceptes como vano Sí que te amo y que me ames es una ironía ¡Qué bendición la mía! Despertar junto a ti cada día Yo trovador y tu estudiante de economía Yo con los números, yo con la filosofía Y aunque suene imposible en teoría Al amor le importan poco las utopías Dice la gente que tú y yo no hacemos compañía Por ser agua y aceite, pero mía Si fuésemos iguales que apatía No tendríamos de qué hablar cada siguiente día ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que son años los que ya llevamos juntos de la mano ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que lo importante es aceptarte y que me aceptes como vano? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que te amo y que me ames? Esa es una ironía ¡Qué bendición la mía! Despertar junto a ti cada día Despertar junto a ti cada día Despertar junto a ti cada día Despertar junto a ti el demonio Música En los días de la noche pilotaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen del año 68 Era un día de esos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada Era una rubia preciosa llevaba a mí mi falda El escote en su espalda llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor deseaba que panturrilla Llegué un poco más Era en las diez con cuarenta zigzagueaba en reforma Me dijo me llamo Norma Mientras cruzaba la pierna Se puso un cigarro algo extraño de esos que te dan risa Siempre si juego de prisa Y me tendaba la mano Le pregunté por quien llora Me dijo por un tipo Que se cree que por rico Lo que yo sé por amor es debe de levantarse Le dije Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse Y me asombró ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista enfrente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? Me pregunté Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha Este clase muy sencilla Lo sé por su facha Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina Iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas ¿Qué? Un par de importantes Para qué describir lo que hicimos en la alfombra Si basta con resumir que le besé hasta la sombra Yo un poco más No se sienta usted tan sola Sufre aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario ¡Viga! Como se sufre en ambos lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo Que sepa no estoy sola Si suena el pelo en la cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente La abrazaba una chica Mira si es grande el destino Y esta ciudad es chica ¿Me ayuda? ¿Me ayuda? Mira ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista Cuando un caballero Coincide con su mujer Heroario y espano Me pregunté Desde aquella noche Ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Pero la morena cara el taxi Siempre a las diez Y en el mismo Nos quitamos el frío ¿Sí? Víctor Le ponemos un poquito de Caribe A esta historia Bueno Vamos a ponerle Caribe Y en el mismo Lugar Así El Caribe de Nashville Venga ¡Venga! ¡Vamos! 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 Duele verte con un tipo al que le faltan las ideas y le sobran argumentos Duele verte anestesiada porque así se dio la cosa, porque así quiso tu suerte Mientras yo caliento el banco de suplentes con la camiseta puesta pa' incluirme en tu futuro Mientras yo te doy de día lo que él no cumple en las noches Aquí está tu clandestino pa' jugar al escondite como amante guerrillero Pa' cubrirte tus carencias de ternura y de sembrero Aunque yo no esté en la foto de la sala de tus padres ni en el bautizo del sobrino Y es que tú ahora tienes dos y a mí me dividen una Cierra puertas y ventanas Que el mismísimo cielo pondrá una sucursal En el séptimo piso A las 11.50 mientras duren los besos y permita el reloj Cierra puertas y ventanas Que en noventa minutos habrá que condensar Las caricias que caben en los huecos que dejan Los encuentros furtivos Y la soledad Y es que tú ahora tienes dos Y a mí me dividen una Puede ser que tu conciencia te castigue por las noches Y te alienten las mañanas Puede ser que un día de tantos nos quedemos sin futuro Y tú sigas con tu teatro Mientras tanto dame un beso atrincherado Besos que por ser culpables son como agua en el desierto Tómame como al tequila De un golpe y sin pensarlo Que si alguien sale ganando Eres tu querida amiga aunque pienses lo contrario Y es que tú ahora tienes dos Y a mí me dividen una Cierra puertas y ventanas Que el mismísimo cielo pondrá una sucursal En el séptimo piso a las once cincuenta Mientras duren los besos y permita el reloj Cierra puertas y ventanas Que en noventa minutos habrá que condensar Las caricias que caben en los huecos que dejan Los encuentros furtivos y la soledad Y es que tú ahora tienes dos Y a mí me dividen una Cierra puertas y ventanas Que el mismísimo cielo pondrá una sucursal En el séptimo piso a las once cincuenta Mientras duren los besos y permita el reloj Cabe un siglo en este martes por la noche Dueles más que el peor dolor que se inventó El espejo lanza dardos de reproche Hoy empieza lo que ya se terminó La esperanza se tiró por la ventana El insomnio se quedó a vivir aquí El ayer lo dejó todo pa' mañana Y el mañana cuando esté yo ya me fui No consigo respirar Agua me aviste el día en que no estás Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja en que no estás Imposible respirar El oxígeno se fue de este lugar Te regalo esta canción desesperada Es abrida como lunes por la tarde Colapsado caigo al fondo y en picar Y no tengo ni el valor pa' ser cobarde No consigo respirar Agua me aviste el día en que no estás Caigo hasta el fondo del mar Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja en que no estás Imposible respirar El oxígeno se fue de este lugar Prisa de rendirse y claudicar Descenso en espiral profundidad Amnesia de pelear por respirar Deseo de rendirse en soledad El oxígeno se fue de este lugar El oxígeno se fue de este lugar El oxígeno se fue de este lugar El pulso tropezando sin radar Colapsa corazón a su merced Morir será mejor que recordar No consigo respirar Agua me aviste el día en que no estás Caigo hasta el fondo del mar Caigo hasta el fondo del mar Arrayando la burbuja en que no estás Imposible respirar El oxígeno se fue de este lugar No kangaro Ayúdose El oxígeno se fue de este lugar Me enseñaste a no fumar sin desayuno Me enseñaste a dividir Que la suma de uno y uno siempre es uno Si se aprende a compartir Me enseñaste que los celos son traviesos Que en mitad falta de sesos y mitad inseguridad Me enseñaste a ser pareja en libertad Me enseñaste que el amor no es una reja y que es mentira la verdad Me enseñaste que no es bueno el que te ayuda Si no el que no te molesta Me enseñaste que he abrazado a tu cintura Todo parece una fiesta Me enseñaste muchas cosas de la cama que es mejor cuando se ama Y que es tan bien para dormir Me enseñaste entre otras cosas a vivir Me enseñaste que una duda puede más que una razón Pero fallaste mi gurú Se te ha olvidado a tu cintura Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte Música Música Donde se apaga el amor que quedó No encuentro el interruptor Si hay que aceptar que nuestra historia voló ¿De dónde sacó el valor? Me enseñaste de todo excepto olvidarte Desde filosofía hasta cómo tocarte A saber que el afrodisico más cumplidor No son los mariscos sino el amor Pero no me enseñaste a olvidarte Me enseñaste de todo excepto olvidarte A convertir una caricia en una obra de arte A saber que los abogados saben poco de amor Y que el amor se cohibe en los juzgados Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte ¿Quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? ¿Quién me da respuestas para este misterio? ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo? ¿Qué hacen tantos vivos en el cementerio? ¿Qué hacen tantos vivos en el cementerio? ¿Quién te está en mi vida dándome instrucciones? ¿Quién te está en mi vida dándome instrucciones? Para alargarme de una vez a otro planeta Ganas de huir de aquí De no volverte a ver Tener mi vida y mi locura Esta maleta Tengo algo de inglés para pedirme un trago Puso el castellano para pagar la renta Duelen los impuestos cuando se los pagó Lo poco que soy ya está puesto a la venta Demasiado idiota dirigiendo el mundo Nada que aferrarme todo lo perdí El oro y la mierda siempre los confundo Sigue con tu vida Sigue con tu vida, sé feliz por mí Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez a otro planeta Ganas de huir de aquí De no volverte a huir 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 De meter mi vida y mi locura Esta maleta Esta maleta Hey De no volverte a huir de aquí De no volverte a huir de aquí Fuiste tú, tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz, verte partir un blues Fuiste tú, que más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no has leves rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así, sigo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue focar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que enseñó la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estornada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú La luz ceñón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como lo quisieras Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue focar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estornada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Qué fácil fue focar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que enseñó la luz que se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estornada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú El amor tiene firma de autor en las causas de tu amor En las causas perdidas El amor siempre empieza soñando y termina en insonio Es un acto profundo de fe que huele a mentira El amor baila al son que le toquen Sea Dios o el demonio Sea Dios o el demonio El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa Es la llave con que abres el grito del agua en los ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa El amor se abre paso despacio, no importa el cerrojo El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti El amor es un ingrato El amor es un ingrato Que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y al final siempre se va El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte Luce bien en novelas que venden finales perfectos No te vayas amor Tampoco sé Tampoco sé El amor es un ingrato Que te eleva por un rato Que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor es un ingrato El amor es dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y no te deja decir Lo que quieres decir Sin hacerte saber Que se escupe hacia arriba Es sentarse a mirar Pasar frente a ti El desfile mortal Del cadáver de todos tus sueños El amor es un ingrato Que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor son dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Quiero cometer el error El amor más grande del mundo Y navegar en kayak De Miami a La Habana Quiero tomarme un café Viendo el Mediterráneo Y despertar en Tulum Persiguiendo una estrella Quiero decirle a Jesús Que si está que aparezca Y que me corten la luz Pa' prender una vela Y soñar Quiero regalarla Quiero regalarle una flor Al amor de mi herida Quiero empezar otra vez Y cambiarme hasta el nombre Quiero apedrear el saguán De las causas perdidas Y ver salir a papá Y ver salir a papá Convenciendo a mi madre Quiero escucharte decir Lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor Porque gané por miedoso Y quiero correr por ahí Mientras tremo un cometa Y levantarle la falda A la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión Ni la misma receta Quiero inventarle otra letra Al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mi Quiero saber que es por mi Que quiero y no puedo querer Mientras siga queriendo Inútil creer que querer Es lograr olvidarte Quiero encontrar otro amor Y perderlo enseguida Para olvidarme de ti Para toda la vida Quiero silbarle heripí A la luz de la luna Quiero lavar en el mar Lo que no sea futuro Y quiero correr por ahí Mientras tremo un cometa Y levantarle la falda A la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión Ni la misma receta Quiero inventarle otra letra Quiero inventarle otra letra Al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mi Quiero jugar a la alquimia Y buscar en el tibet Alguna respuesta Alguna respuesta Quiero jugarme de mi Para no ser de aquí Ni de ninguna parte Perderme en la antropología Perderme en la antropología Dedicar mi vida A la filantropía Con tal de olvidarte Con tal de borrarte Y quiero correr por ahí Mientras tremo un cometa Y levantarle la falda A la gorda del barrio Quiero pararme en Irak Y mandarle un saludo A la mamá del idiota A la mamá del idiota Más grande del mundo Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mi Quiero regalarle una flor Al amor de mi herida Te conseguí la luz del sol a medianoche Y el número después del infinito Instalé la osa mayor en tu diadema Y tú seguías ahí como si nada Endulcé el agua del mar para tu sed Te alquila un cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué en la cama Las cosas que el amor no resolvía Y como duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Como duele Tanta distancia Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Quererte Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Y gastar la vida Y gastar la vida Tratando de localizar Lo que hace tiempo se perdió Acabé con los jardines por tus flores Inventé Inventé la alquimia contra la utopía Y he llegado a confundir con la ternura La lástima con que a veces me miras Que triste es asumir Que triste es asumir el sufrimiento Patético es creer que una mentira Convoque a los duendes del milagro Que te hagan despertar enamorada Como duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Como duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar Lo que hace tiempo se perdió Porque nos duele Tanta distancia Fingir que todo está perfecto Mientras sientes Que te duele Gastar la vida Dormiendo aquí en la misma cama Como duele Como duele Ella ya hizo todo lo que es bueno Estudió para galeno Se cuidó del que digan Cumplió con su papá poniendo freno Al peligro del veneno De toparse algún don Juan Ella quiere besos en la esquina Sexo en la cocina Gimnasia en el sillón Treparse como Jane de las cortinas Desnudarse en la cocina Desnudarse en la oficina Bailar en el colchón Y celebrar que está viva Explotando en libertad Para sanar las heridas Para sanar las heridas Con pura electricidad Con pura electricidad Con pura electricidad Ella quiere viajes con mochila Vestirla Vestirte de asesina Besar a un picaflor Sangrar con esas flores Con espina Celebrar la indisciplina Con un grito alentador Y celebrar que está viva Explotando en libertad Para sanar las heridas Para sanar las heridas Con pura electricidad Con pura electricidad Con pura electricidad Y recordar que la vida Es solo una, no hay dos Al cuerpo Al cuerpo lo que le pida Y al que dirán un adiós Y celebrar que está viva Explotando en libertad Para sanar las heridas Con pura electricidad Con pura electricidad Con pura electricidad Y celebrar que está viva Explotando en libertad Explotando en libertad Para sanar las heridas Con pura electricidad Con pura electricidad Con pura electricidad Explotando en libertad Explotando en libertad Bendiga en libertad Señora de las cuatro décadas Y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Que hay detrás de sus hilos de plata Y esa grasa dominar Que los aeróbicos no saben quitar Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te lo usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintióse mucho más de veinte No te lo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora de las cuatro décadas Señora de las cuatro décadas No insista en regresar a los treinta con sus cuarenta y tantos encima Deja huellas Deja huellas por donde camina Que la hacen dueña Que la hacen dueña Que la hacen dueña de cualquier lugar Señora Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te lo usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintióse mucho más de veinte No te lo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Como sueño con usted señora Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea de usted Que es lo que tengo que hacer señora Para ver si se enamora De este diez años menor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida ¡Gracias por ver el video! Descubrí que la vida es un juego de azar donde pierde el que gana Por equipaje, una mochila, una guitarra y unos versos de Borges Fue aquella noche de luna que una dama de azul me pedía una de silvio La complace con rabo de nube correspondió poniendo en el sombrero Una propina en Australes con la misma que al rato la invitaría a un café ¿Cómo olvidarme de Marta, aquella piba de la recolita? Amor, si me dejo un par de huellas en el cuello ya en la vida Amor, como olvidarme de Marta Me fui de canchero en Alagos Me fumigó con la mirada y me dijo Pibe, tendrás que cuidarte Yo le dije, ¿de qué? Ella me dijo, de mí Un taxi le esperaba en la esquina Sin preguntar nos llevó a un sitio de strippers Le pregunté, ¿estás segura? Ella me dijo, boludo, aquí es donde laburo Estuve en Estambul y en el Cairo En los Tepuy, en París, en Malasia Toda belleza fue poca Después de ver en la pista a Marta sin ropa ¿Cómo olvidarme de Marta, aquella stripper de la recolita? Amor, si me dejo un par de huellas en el cuello ya en la vida Amor, como olvidarme de Marta Me fui siguiéndola hasta Río Trabajamos en el mismo bar Ella vendía su silueta Yo tocaba la guitarra en una banda de blues Llegamos un día hasta México Yo cantaba en un bar de la zona rosa Y ella seguía con su anhelo Y era el de convertirse en una gran modelo Le perdí la huella en las vegas El tío Sam le cambió hasta el carácter Y le agregó unas manías Que iban desde el polvo hasta las pastillas ¿Cómo olvidarme de Marta, aquella stripper de la recolita? Amor, si me dejo un par de huellas en el cuello ya en la vida Amor, como olvidarme de Marta La última vez que la vi Fue en un maldito estado de coma Y a canterrado de nube Reaccionó un instante y me dijo ¿Qué haces? ¿Cómo olvidarme de Marta, aquella stripper de la recolita? Amor, si además de mi amante fue también mi mejor amiga Amor, como olvidarme de Marta Yo tengo un sillón de Marruecos que extraña tu espalda Un falso Picasso que cubre el retrato en que estabas Catorce adoquines que exigen tus huellas descalzas Yo vivo del aire que expulse el olor de tu blusa Yo tengo temor a perderte y terror a que vuelvas No puedo vivir junto a ti y sin ti es imposible Me muero por verte otra vez y me matas y vuelves Qué bueno sería despertar y que tú no existieras Si tú no existieras Serían más gordos los días No habría que revolcarse en esta historia inconclusa Que es jugar ruleta rusa Con ganas de perder Si tú no existieras Si tú no existieras Sería más fácil el aire No habría que respirar todo el aroma que dejaste Desde el bien que te marchaste Si tú no existieras Tú tienes el don de lo extremo No hay cómo evitarlo Jamás fui infeliz y feliz como he sido contigo Tú tienes el don de lo absurdo y hay que soportarlo Sería mejor desde luego que tú no existieras Si tú no existieras Serían más gordos los días No habría que revolcarse en esta historia inconclusa Que es jugar ruleta rusa Con ganas de perder Si tú no existieras Si tú no existieras Sería más fácil el aire No habría que respirar todo el aroma que dejaste Desde el día en que te marchaste Desde el día en que te marchaste Si tú no existieras No habría que respirar todo el aire No habría que respirar todo el aire No habría que respirar todo el aire En el Soho hay un café donde me escondo Y en París perdí el amor que me tenía Recostado en el sofá de mi macondo Solo más que todos los buen día Yo no sé cuándo olvidé que la costumbre Es el postre en el menú de dos suicidas Escarbando no se llega hasta la cumbre Ni te quejas de la lluvia y la sequía Y quiero escapar, quizás quiero olvidar Tal vez quiero estar solo y dejar que el silencio se ocupe de mí Y quiero volver, no sé, pedirte perdón Tal vez no quiero nada después Quiero todo después, ya no sé Tengo un sueño que no sueñe en otra cosa Que no sea no soñar con tu cintura La tristeza se me ha puesto vanidos Y me estoy acostumbrando a esta tortura Mi nostalgia fuma porros en la Habana Y en la antigua aún da saltos mi pelota Y con tu nombre no se llena Y con tu nombre no se llena el crucigrama Y el amor nunca es amor si no es idiota Y quiero escapar, quizás quiero olvidar Tal vez quiero estar solo y dejar que el silencio se ocupe de mí Y quiero volver, no sé, pedirte perdón Tal vez no quiero nada después Quiero todo después, ya no sé En el soco hay un café donde me escondo Y en París perdí el amor que me tenía y en parís perdí el amor que me había No es ninguna aberración sexual Pero me gusta verte andar en cueros El compás de tus pechos aventureros Víctimas de la gravedad Será porque no me gusta la tapicería Creo que tu desnudez es tu mejor lencería Por eso es que me gustas tal y como eres Incluso ese par de libras de más Si te viese tu jefe desnuda y detrás No dudaría en promover tu cintura Deja llenarme de tu desnudez Para afrontar los disfraces de afuera De una mejor manera Desnuda que no habrá diseño Que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura Desnuda que no haya un ingenuo Que vista una flor Sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza no se equivoca Y si te hubiese querido con ropa Con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque sea el momento Y ahora que por fin te tengo así Desnuda y precisamente enfrente Desnuda también un poquito la mente Con tus complejos junto de tu ropa Y si te sientes un poquito loca Si te sientes un poquito loca Ponte loca completa Que verte será solo el inicio Antes de perder el juicio Desnuda que no habrá diseño Que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura Desnuda que no haya un ingenuo Que vista una flor Sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza no se equivoca Y si te hubiese querido con ropa Con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque sea un momento Aunque sea un momento Aunque sea un momento Que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura Que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura El reloj de pared Anunciando a las 6.23 El pasado con fel Y el presente es un atleta sin pies Y son las 6.43 Y el cadáver del minuto que pasó Me dice si se vive aquí, te guste o no Y la nostalgia pone casa en mi cabeza ¿Quién te dijo que yo era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú voltearías mi futuro al revés? Ya son las 7.16 Y el cadáver del minuto que pasó Me dice tu estrategia, te arruinó No queda más que ir aprendiendo a vivir solo Si te quedan agallas La casa no es otra cosa Que un cementerio de historias Enterradas en fosas Que algunos llaman memorias Minutos ¿Cómo sale la herida? ¿Qué me pasa la vida? Gastando el reloj Minutos Son la morgue del tiempo Cadáveres de momentos Que no vuelven jamás No hay reloj que dé vueltas hacia atrás ¿Cómo duele gastar? El instante en el que tú ya no estás ¿Cómo cuesta luchar? Con las cosas que no vuelven más Ya son las 9.23 Y el cadáver del minuto que pasó Me burla de mis ganas de besar La foto que dejaste puesta en el buro Mi soledad es tu venganza El ministerio del tiempo Puso sede en mi almohada Ahí te encuentro a momentos Aunque no sirve de nada Minutos ¿Cómo sale la herida? Se me pasa la vida Gastando el reloj Minutos Son la morgue del tiempo Cadáveres de momentos Que no vuelven jamás No hay reloj que dé vueltas hacia atrás Minutos que se burlan de mí Minutos como furia de mar Minutos pasajeros de un tren Que no van a ningún lugar Minutos como lluvia de sal Minutos como fuego en la piel Minutos poraceros que vienen y se van sin decir Minutos que me duelen sin ti Minutos que no pagan pensión Minutos que al morir formarán el batallón del ayer Minutos que se roban la luz Minutos que me olvidan la fe Minutos infininos del tiempo Mientras puedan durar Minutos que disfrutan morir Minutos que no tienen lugar Minutos que se estregan en mí Son kamikazes de Dios Minutos que no tienen lugar Minutos que no tienen lugar Si te divierte verme y te gustan mis besos Y me ves como el perfecto compañero de tertulias Si soy tu amigo con derecho Mientras te dure la parranda No te enamoraste de mí Sino de ti cuando estás conmigo Yo pensando en futuro, tú en la rumba de esta noche Si me quieres un poquito dímelo aunque sea en paz Si te parezco divertido Pero en mí no piensas nunca No te enamoraste de mí No te enamoraste de ti cuando estás conmigo De las locuras que hacemos, de los besos furtivos De tu risa y mis chistes, de la fiesta y el vino De las caricias que mueren justo al haber nacido No te enamoraste de mí No te enamoraste de mí Así como yo de ti ¿Quién ganará la batalla de este amor desperdiciado? Tú creyendo que me quieres Yo queriéndote creer Si yo te quiero aunque te calles, y tú te callas si te quiero No te enamoraste de mí, sino de ti cuando estás conmigo Si le bajó el volumen a este ritmo que tocamos, yo me temo que el derrumbe puede hacerse aparecer Y lo que antes fue preguntar, hoy es una afirmación No te enamoraste de mí, sino de ti cuando estás conmigo No, 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 no te enamoraste de mí, no, no, así como yo de ti No, 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 no te enamoraste de mí, no, 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 te enamoraste de ti cuando estás conmigo De las locuras que hacemos, de los besos furtivos De tu risa y mis chistes, de la fiesta y el vino De las caricias que mueren justo al haber nacido No te enamoraste de mí, no, no, así como yo de ti Usted que hace del mundo algo más que una esfera Usted que me mira, usted que me cela, usted me hace daño, usted me da vida Usted que me construye, usted que me aniquila Usted que me destruye, usted que me revive Qué bonito es decir que soy solo de usted El compás de mis ojos son sus caderas Y no hago otra cosa que seguir a la espera De un beso furtivo, de un beso cualquiera De una caricia suya, de un beso, un quebranto Tenía que ser mujer para gustarme tanto Qué bonito es decir que soy solo de usted De usted, de usted, de usted, le digo así por ser discreto De usted, de usted, de usted, suena mejor cuando es secreto Porque un amor tan clandestino y de trinchera Suena mejor cuando es de usted Usted hace de un pecado un milagro cualquiera Mete el mundo aquí adentro, lo que estorba va afuera Usted aunque ausente, usted siempre se queda Usted tiene otra historia, usted porta una guerra Me escogió de venganza y celebro su idea Qué bonito es decir que soy solo de usted De usted, de usted, de usted, le digo así por ser discreto De usted, de usted, de usted, suena mejor cuando es secreto Porque un amor tan clandestino y de trinchera Suena mejor cuando es de usted Perperururu Perperururu La delente es la pasada de moda La aburrida, la intelectual La que prefiere una biblioteca, una discoteca Es con la que todos tachan de fea Y en el bus nadie le cede el lugar La que es más que una presea para enseñar Jamás será modelo de televisión Porque aún no hacen anuncios para el corazón Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas De esas que tratan de vestir al amor de etiqueta He venido a parar con la mujer que no soñé jamás Pero también jamás Fui tan feliz Fui tan feliz La que ya ni se pinta la boca Defraudada de conquetear La que es más que una aguja para enhebrar Si su enemigo aparece acechando el espejo Ella le da una sonrisa y aniquila el complejo Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas De esas que tratan de vestir al amor de etiqueta He venido a parar con la mujer que no soñé jamás He venido a parar con la mujer que no soñé jamás No es una estrella fugaz Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas De esas que tratan de vestir al amor de etiqueta He venido a parar con la mujer que no soñé jamás Pero también jamás Fui tan feliz De esas que atracenme por la mujer que no soñé jamás Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas ¡A como la mujer que no soñé jamás ¡A que me gusta la mujer que no soñé jamás Por lo tanto, no soñé jamás Música Que hace el sexo en internet, el pudor en la vedette, que hace un porche en Tel Aviv Un pigmeo en un iglú, una duda en un gurú, que hace Frida sin sufrir Si así como quien no quiere la cosa, más fácil dispara rosas un misil que tu quizás ¿Quién me manda a ser adicto de tus besos? Si la luna no es de queso, ni tu boca es souvenir ¿Qué hace un casto en un motel? ¿Qué hace un genio en un cuartel? ¿Y qué estás haciendo tú, sin mí? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Subastando en el mercado, besos tan improvisados, con despecho al portador ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Malgastando en cualquier cama, lo que se nos dé la gana, pa' vengarnos de los dos ¿Qué hace un lunes en verano, un judío sin paisanos? ¿Y qué estoy haciendo yo? Sin ti ¿Qué hace un hippie en la oficina, una horca en la piscina, una monja en carnaval? ¿Qué haces tú cuando estás sola, chapuceándote en las olas de un pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué hago yo cuando el domingo es por la tarde? Y el campeón se hace cobarde y pregunta, ¿dónde estás? Ya no estoy para los versos de Meruda Si en mi cama no figura, ni un buen beso de alquiler ¿Qué hace el look sin Mona Lisa, un nudista con camisa? ¿Y qué estoy haciendo yo sin ti? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Malgastando en cualquier cama, lo que se nos dé la gana, pa' vengarnos de los dos ¿Qué hace un 30 de febrero? ¿Qué hace un rey sin heredero? ¿Y qué estoy haciendo yo sin ti? A ti te estoy hablando, a ti, a ti la que no escucha A ti que con lo que te sobra me darías la luz para encender los días A ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que lo he perdido todo A ti que estoy hablando, a ti, aunque te importe poco lo que estoy diciendo A ti que estoy hablando, a ti, aunque es perder el tiempo A ti que estoy hablando, a ti, aunque te valga madre lo que estoy diciendo A ti que estoy hablando, a ti que estoy hablando, a ti que estoy hablando, a ti que te consuelas con cubrirte de canela, las huellas de mis besos A ti que me dejaste solo, incluso cuando estabas en mi compañía a ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada, nada. A ti te estoy hablando, a ti tan sorda y resignada, a ti que duermes con tu orgullo y te dejas tocar por tu rengor barato, a ti que te gusta ir de Marte y repartiendo culpas que son solo tuyas, a ti que estoy hablando a ti porque no hay nadie más que entienda lo que digo, a ti que te consuelo mi valor y para pelear por ti, a ti que te consuelo por cubrirte de chanela, juegues de mis besos, a ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada, nada. A ti que por despecho estás pensando con los pies, a ti que me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía, a ti ya no te queda nada, ya a mi me queda por lo menos, ese síndrome incurable de quererte tanto, a ti ya no te queda nada, así que sepas el valor para A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada, nada Pegué tu foto en el ropero, para sentir que estás aquí Yo me instalé en el mes de enero, afuera creo que es abril Me importa un bledo el noticiero, total jamás hablan de mí Hice un país de este agujero, desde que tú no estás aquí Este es el himno nacional y por bandera tengo tu tanca café Confieso que la paso mal y no sé cómo puedo mantenerme en pie Y sigo aquí tocando fondo, descubriendo todo lo que nos faltó Echándome la culpa en todo, derritiendo el poco aire que me quedó Y sigo aquí tocando fondo desde mi país, que es este quinto piso Desde tu exilio voluntario, la nostalgia sigue de primer ministro Todo es intacto en mi país, tal cual como lo abandonaste Las flores del papel tapiz, la copia del Dalí, que olvidaste Me más está decirte extraño, y el resto de cursilerías No insistas en lo que hace daño, es otra frase de tu autoría Y aunque he pagado los impuestos de esta banca rota, que es vivir sin ti Ya no me queda presupuesto para otro invierno sin que estés aquí Y sigo aquí tocando fondo, descubriendo todo lo que nos faltó Echándome la culpa en todo, derritiendo el poco aire que me quedó Y sigo aquí tocando fondo desde mi país, que es este quinto piso Desde tu exilio voluntario, la nostalgia sigue de primer ministro Y sigo aquí tocando fondo, derritiendo el poco aire que me quedó Y sigo aquí tocando fondo, derritiendo el poco aire que me quedó Y sigo aquí tocando fondo, descubriendo todo lo que nos faltó, echándome la culpa en todo, derritiendo el poco aire que me quedó. Y sigo aquí tocando fondo desde mi país, que es este quinto piso, desde tu exilio voluntario la nostalgia sigue de primer ministro. Y sigo aquí tocando fondo, descubriendo todo lo que nos faltó. Y sigo aquí tocando fondo, descubriendo todo lo que nos faltó. Tenía varios nombres pa' olvidarse, del nombre que le dieron en la casa. Tenía un pasado ideal pa' no acordarse, y fama de cumplir cuando amenaza. Los martes se llamaban Margarita, los viernes por las noches ya era Lola. Yo siempre le decía, señorita, usted no tiene por qué estar tan sola. Recuerdo el jueves de aquel primer beso, su nombre aquella noche era Julieta. Y sigo aquí tocando fondo. Y sigo aquí tocando fondo, descubriendo todo lo que nos faltó. Y sigo aquí tocando fondo, descubriendo todo lo que nos faltó. Y sigo aquí tocando fondo, descubriendo todo lo que nos faltó. Un lunes con el nombre de María Me dijo hasta mañana y no volvió El bar se llama hoy Melancolía Y los martes se llamaba Margarita Los viernes por las noches era Lola Yo siempre le decía señorita Usted no tiene por qué estar tan sola Me tomo un café con tu ausencia Y le enciendo un cigarro a la nostalgia Le doy un beso en el cuello a tu espacio Lo ha sido Me juego un ajedrez con tu historia Y le acaricio la espalda a la memoria Seduciendo al par de zapatos azules Te olvidaste Y charlo de política Con tu cepillo de dientes Con visión tan analítica Como cuando te arrepientes Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si aún te encuentro cocinando algún recuerdo en la cocina O en la sombra que vibra la cortina Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si aún no, no es la voz del cuerpo Si no, dónde más lo extrañar Que aquí se te extraña tanto Tú sigues aquí Sin ti Conmigo ¿Quién está contigo? Si ni siquiera estás tú Platico con tus medias de seda Y le preparo un cruzante al recuerdo Mientras le rasco una rodilla a esta vida Sin vida Me canto una canción a la nada Y me burlo de la melancolía Mientras le subo el cierre a la falta De las ganas Sintiendo tantas cosas Realmente no estoy tan solo Sola tú que estás conmigo Y no te fuiste contigo Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si aún te encuentro cocinando Algún recuerdo en la cocina O en la sombra que dibuja la cortina Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si cargaste con el cuerpo Pero no con el recuerdo Y el recuerdo está contigo Y el recuerdo está contigo Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si uno no está donde el cuerpo Sino donde más lo extrañar Y aquí se te extraña tanto Tú sigues aquí Sin ti Conmigo ¿Quién está contigo? Si ni siquiera estás Tú Se nos muere el amor Tiene fiebre de frío Se nos cayó de la cama Cuando lo empujó el hastío Y está enfermo de muerte El mismo que era tan fuerte Tiene anemia de besos Tiene cáncer de olvido Y por si fuera poco Tiene ganas de morir Se nos muere el amor Se nos mueren las ganas Las vemos agonizar Convulsionando entre las sábanas Y no existe un vino tinto Que nos reviva el instinto Se nos muere la magia La pasión La locura Hay amor Hay amor traicionero Viniste pa' jorobarnos Yo sobrevivía sin ella Si ella era feliz sin mí Hay amor Con el tiempo Te nos han oxidado Hay amor Susceptible Hay amor delicado Hay amor No te mueras O muérete de un gran caso Que no hay peor agonía Que la que es de paso en paso Se nos muere el amor Se nos muere el amor Se le acabó la ternura Y a la libertad Y a la libertad La convertimos en dictadura Se contagió de costumbre Le faltó fuego a la lumbre Se nos mueren los sueños Los versos Los besos Hay amor implacable Yo ya no sé Yo ya no sé Yo ya no sé Que prefiero Que me odie del corazón O que me ame Sin amor Hay amor Hay amor Con el tiempo Te nos han oxidado Hay amor Susceptible Hay amor delicado Hay amor No te mueras O muérete de un gran caso Que no hay peor agonía Que la que es de paso en paso Si todo era tan bello Dime amor ¿Qué nos pasa? Hoy ya no somos ni amigos No cabemos en casa Vaya amor tan ingrato Quítame solo una duda Si eres tú el que te mueres O soy yo el que te mato Quítame solo una duda K Prague Quítame solo una duda Gracias por ver el video. 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 Acompáñame a decirte en las palabras lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad. Acompáñame a quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar ni el reflejo de tu piel a contraluz. A pensar en mí para vivir por ti. Acompáñame a estar solo. Acompáñame a estar solo. Para calibrar mis miedos. Para envenenar de a poco mis recuerdos. Para quererme un poquito. Que sin quererte como quiero. Para desintoxicarme del pasado. Acompáñame a estar solo. Acompáñame a estar solo. Solo con esta soledad. Acompáñame. Acompáñame. A quererte sin decirlo. A quererte sin decirlo. A quererte sin rozar ni el reflejo de tu piel a contraluz. A pensar en mí para vivir por ti. Acompáñame a estar solo. Y si se apagan las luces. Y si se apagan las luces. Y si se enciende el infierno. Y si me siento perdido. Sé que tú estarás conmigo. Con un beso de rescate. Acompáñame a estar solo. Acompáñame. A decir sin las palabras. Lo bendito que es tenerte y serte infiel por esta vez. Acompáñame. A quererte sin decirlo. A cortarte sin rozar ni el reflejo de tu piel a contraluz. A pensar en mí para vivir por ti. Por esta vez. Acompáñame a estar solo. En la misma cama de mamá. Por una cuestión de cromosomas. Fui el varón que quiso mi papá. Mi viejo era el profe de la escuela. Mi mamá el sargento del lugar. Yo era su boceto en acuarela. El tercero y último en llegar. Vi tantas lunas. Que hoy ya no sé si soy o fui. Tantas vacunas. Para lograr sobrevivir. Aprendí a correr una mañana Antes de aprender a caminar Un teniente entró por la ventana Y a todos nos dio por escapar Brasil fue campeón en el 70 Y en la radio Paul decía Hey You El gol de Pelé en cámara lenta Y el cigarro entraba en el menú Vi tantas lunas Que hoy ya no sé si soy o fui Tantas vacunas Para lograr sobrevivir Hey Conocí el amor con la vecina Y también alguna enfermedad El doctor mandó penicilina El amor cobró con soledad Fui maestro y fui universitario Golfo, cara dura y soñador Mientras el cabrón del calendario No te hace jamás ningún favor Vi tantas lunas Que hoy ya no sé si soy o fui Tantas vacunas Para lograr sobrevivir Le pongo play a mi cerebro Para ver lo que un día fui Vida Vida ¿Por qué se acabará la vida? Te ves jugando a la escondida Ya le volteará preguntas Vida Vida ¿Por qué caducará la vida? Aprendes a decir que tal y despedida Y dices Vida ¿Por qué se acabará la vida? Te ves jugando a la escondida Y al voltear preguntas Vida ¿Por qué caducará la vida? Aprendes a decir que tal y despedida y gritas Vida Vida Recibí el dos mil con piroteña Ya no rento ni padezco soledad Desde el parto ya comparto la epidemia De este síndrome de la caducidad Vida La espinita Y al mniej Cuadra Vida El Los imágenes Vida 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 S. Vida 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 Gracias.